Gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos a la jornada sobre sistemas de conducción mecanizados en BID. Mi nombre es Beatriz Pugliese. Actualmente coordino el área de BID Cultura del INTE de San Juan. Yo voy a acompañar a los disertantes, a Daniela Pacheco y Raúl Novello como moderadora. Bueno, contarles quién nos acompaña hoy. Hoy va a hablar con nosotros, la primera charla que vamos a tener entre nosotros es con la licenciada Daniela Pacheco. Ella es licenciada en Biología, investigadora del INTE de San Juan, en todos temas vinculados a la ecofisiología de la BID. Ella lleva adelante, por supuesto, líneas sobre sistemas de conducción, algunas líneas vinculadas al cambio climático, sustentabilidad. También lleva adelante líneas de investigación en el cultivo del almendro. Y también es la profesora titular de la cátedra de Olivicultura, de la carrera de Agronomía, perteneciente a la unidad integrada Universidad Nacional de San Juan INTA, Facultad de Ingeniería. Gracias, Dani. Luego Dani nos acompaña y hará su presentación el licenciado Raúl Novello. Él es licenciado en Economía, investigador en Economía Agraria del INTA de la Estación Experimental de Funil, Mendoza. También es profesor de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también es el actual coordinador técnico de los Centros de Desarrollo Vitícola pertenecientes al INTA. Así que bueno, les damos las bienvenidas. Vamos a continuación a presentar las dos disertaciones y luego quedamos abiertos a preguntas. Así que bueno, disfruten, aprendamos y te doy la palabra Dani. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Empiezo a compartir. Gracias. ¿Se ve? Sí, Dani, se ve. Ahora sí. Si querés ponerlo en modo presentación. Ya lo puse. Yo lo veo como filmina, no sé, Aníbal. Es que estás compartiendo el, no la presentación, sino el PowerPoint. A ver, dejo de compartir. Ponela en modo presentación y cuando elijas elegí la presentación. Ah, bien. Ah, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Ahí? ¿Sigue igual? Yo lo veo, Dani, como... Sí, no se ve en modo presentación. Se ve el power, pero como te dice, Aníbal, no en modo presentación. ¿Y qué hacemos? Porque yo lo puse en modo presentación, pero... A ver... ¿Ahí, no? No, no sé, Aníbal... Aníbal, no sé si... Creo que ahí va Aníbal a ayudarte, Dani. Espera, un segundito. Ah, es que si lo pongo en modo presentación, no puedo ver la pantalla y no puedo oírme el otro. No sé, me parece lo que tiene que ver. Ahí se ve perfecto, Dani. Gracias, Aníbal. Bueno, agradecer a Aníbal Sarasuga, nuestro... Nuestra tecnología. Sí, linda son iguales. Como les decía, buenas tardes. Bueno, la idea es hoy contarles algunos de los ensayos que estamos llevando a cabo en cuanto a sistemas de conducción. Nosotros ya, hace varios años, venimos trabajando en una parcela de sistemas de conducción con la cultivar cereza, donde tenemos implantadas cordón libre, box pruning y poda mínima. Sí, y en base a los resultados que hemos tenido en estos años, también hemos implantado una parcela con los mismos sistemas de conducción en Malbec. Así que, bueno, hoy les vamos a mostrar esos datos. Como les decía, soy Daniela Pacheco. También participan Beatriz Pugliese, Maximiliano Batistela, Silvina Infante, Federico Riveros, Sergio Mundaca, Omar Morales y Daniel Avaldari. Bueno, para comenzar un poco a hablar de la situación vitivinícola actual, podemos hablar de que hay una caída de ventas de los productos, un precio del dólar que no acompaña a la actividad, tenemos bajos rendimientos y estos bajos rendimientos se deben a distintos factores. Por un lado, por un lado, eventos climáticos, como pueden ser olas de calor o heladas que producen una merma en los rendimientos. Y por otro lado, vemos otro de los factores que son viñedos envejecidos. Otro de los problemas que tenemos son los altos costos. Acá, tanto altos costos de insumos, por ahí en precio dólar, distinto al precio del dólar en el que nosotros estamos vendiendo la uva, el alto costo de electricidad para el bombeo de agua y, por otro lado, el alto costo que tenemos en mano de obra. Cuando hablábamos de bajos rendimientos, decíamos que también se debe a viñedos envejecidos. Si nosotros vemos este gráfico del INV, vemos que esta es la totalidad de superficie implantada con vid en rango por edades y vemos que aproximadamente el 50% de la superficie implantada con vid se ha implantado entre el 2000 y el 2022. Entonces, tenemos viñedos entre dos años y 24 años de edad. Después, la otra mitad de la totalidad de hectáreas que tenemos con vid han sido implantadas. Por ejemplo, un 20% entre el 1980 y el 1999, ¿sí? Ya tenemos 40 años, después otro poco de 60 años, ¿sí? Y así va aumentando la cantidad de edad de los viñedos. Obviamente acá tenemos una gran disminución en los rendimientos porque estos viñedos, aparte de ser viejos, digamos, hay problemas con virus, problemas con enfermedades que van produciendo una disminución en los rendimientos. Si nosotros vemos qué sistemas de conducción usamos en nuestro país para llevar adelante este cultivo, vamos a ver que en el país de un total de 207.000 hectáreas que tenemos en Argentina, el 51% de esas hectáreas se conducen en lo que llamamos parral y solamente un 47% en un espaldero tradicional. Si vamos a las dos provincias más importantes con vid en nuestro país, de las cuales entre las dos reúnen más o menos el 90% del total de superficie con vid, tenemos que Mendoza conduce un poco diferente, acá hay una cierta diferencia, tenemos que Mendoza principalmente conduce a la vid con espaldero, con el sistema de conducción en espaldero y solamente un 40% en parral, recordando que Mendoza principalmente, el destino de la uva es para vino y mosto principalmente, y en el caso de San Juan tenemos un 87% de parrales contra un 12% solamente de espalderos. En el caso de San Juan hay un poco más de diversificación de la producción, porque tenemos vid con destino a vino, a uva de mesa, uva para pasa, uva para mosto. Bueno, si empezamos a hablar un poco de estos sistemas de conducción, tenemos que, por ejemplo, el parral, a la izquierda podemos ver una foto de cómo es el sistema en vivo, y hacia la derecha podemos ver cómo es la estructura de conducción de este sistema. Vemos que es un conjunto, la estructura sería todo el conjunto de palos, alambres, sobre los cuales se van a apoyar la canopia o toda la parte, digamos, vegetal, toda la parte, digamos, de hojas y brazos del sistema. Vemos que requiere gran cantidad de alambres, palos y postes, entonces eso hace que tenga un alto costo de estructura en cuanto a este sistema, ¿no? Por otro lado, podemos decir que es uno de los sistemas de canopia horizontal, eso quiere decir que se forma un continuo de hojas, ¿sí? Y esto hace que este sistema sea muy productivo porque permite dejar una gran cantidad de yemas, eso hace que se adapte muy bien a nuestro tipo de clima, ¿sí? A nuestro tipo de clima cálido, pero uno de los problemas que tiene este sistema es que requiere bastante mano de obra para varias tareas que se deben realizar, como son la poda, ¿sí? La atada, la cosecha, que en cuanto a cosecha hay ciertos, digamos, se ha tratado de mecanizar la cosecha, pero bueno, no es lo más común, generalmente la cosecha se realiza en forma manual y esto hace que se eleven mucho los costos de este sistema, ¿sí? El otro sistema que decíamos que se usa en nuestro país es el espaldero, generalmente, bueno, hay distintos tipos de espalderos, pero uno de los más usados son los espalderos con alambres móviles, ¿sí? Donde acá vemos que hacia la derecha podemos ver cómo es la estructura de conducción de este sistema, podemos ver que es mucho más simple que un parral, ¿sí? Tiene menos alambres y menos postes que el parral, pero este sistema tiene el problema de que es poco productivo y esa baja productividad se debe en sí a la estructura en la que debe, digamos, acomodarse la planta. Nosotros para producir en este tipo de espalderos tradicionales necesitamos conducir los brotes y eso hace que no podamos dejar mucha cantidad de yemas en estos sistemas. Entonces, en definitiva, tenemos una menor producción que en un parral. Este sistema, a diferencia del parral, es completamente mecanizable, se puede mecanizar tanto la poda como la cosecha y, como les decía, la estructura es bastante más simple, por lo tanto, es menos costosa. Bueno, viendo las problemáticas que tienen estos dos sistemas, por un lado hemos dicho el parral, mucha mano de obra, pocas posibilidades de mecanización, y por el otro lado, el espaldero, que si bien puede mecanizarse totalmente, tiene bajos rendimientos. En el INTA San Juan se comenzó a estudiar otros sistemas de conducción que pudieran ser mecanizables y que tuvieran otras características, como por ejemplo, que se adaptaran a zonas cálidas, que fueran muy productivos, que tengan una estructura de conducción menos costosa, que permitieran mecanizar tanto la poda, la cosecha y otras actividades, que no requirieran, digamos, la conducción de los brotes, que eso también encarece bastante, requiere mucha mano de obra y encarece la actividad, y por otro lado, que se adaptara a distintas escalas productivas. Bueno, entre estos sistemas, se eligieron el cordón libre, el box pruning y la poda mínima. Acá podemos ver que estos sistemas no son nuevos, sino que ya tienen bastante tiempo usándose en el mundo. Por ejemplo, el cordón libre fue desarrollado en Italia aproximadamente en la década de los 90's, como puede verse, se forma un cordón bilateral, la poda se realiza a pitones, y más o menos se dejan 30 yemas por metro de cordón. El marco, digamos, es de 2 metros y medio entre hilera y 2 metros entre planta. Por otro lado, tenemos el sistema box pruning, que se, digamos, desarrolló en Estados Unidos entre la década del 80 y 90. Tenemos un cordón bilateral, también en este caso, una poda, este sistema box pruning, también se le llama poda en caja. ¿Por qué? Porque se poda a una cierta distancia del alambre principal en todos los lados a la misma distancia, ¿sí? Acá tenemos más de 50 yemas por metro y también un marco de plantación de 2 metros 50 por 2. Y la poda mínima, que se desarrolló en Australia también en la década de los 80's, también se forma en un cordón bilateral. En este caso no se poda, solamente se van cortando todos aquellos brotes inferiores que pueden producir problemas para realizar algunas actividades. y en este caso el marco de plantación es de 3 metros por 2. Se adapta a grandes escalas. Bueno, como veníamos hablando de las estructuras de conducción de los distintos sistemas, acá vemos que en este caso es uno de los más simples. ¿Por qué? Porque tenemos un alambre de conducción ubicado a 1 metro 60. Este alambre puede ser 17.15 o 19.17 y medios postes que se encuentran a distancias, distanciados a 4 metros entre ellos y que deben estar enterrados a aproximadamente 70 centímetros. 70 centímetros, bueno. Bueno, ¿cómo se han comportado estos sistemas? Acá vamos a hablar un poco de los datos que hemos obtenido a lo largo de estos años, ¿sí? Como les decía, tenemos una parcela demostrativa en la EAS San Juan. El año de implantación de esta parcela fue en 2012 y se implantó en un marco de 3 metros entre hileras por 2 metros entre plantas. Bueno, un poco para caracterizar estos sistemas, vamos a hablar del crecimiento vegetativo, ¿sí? En esta última temporada. Y podemos ver que a medida que va aumentando el, digamos, en el cordón libre, habíamos dicho que se poda a pitones, ¿sí? Box pruning es una poda a una cierta distancia de los alambres y la poda mínima no se poda. Entonces, eso hace que se vaya incrementando el número de brotes. Entonces, tenemos el cordón libre es el que menos brotes tiene, mientras que la poda mínima es el que más, mayor cantidad de brotes obtiene, ¿sí? El largo de brote se va modificando conforme a la cantidad de brotes. Entonces, por ejemplo, el cordón libre, que es uno de los que menos brotes tiene, los brotes alcanzan tamaños o largos mayores, mientras que en el caso de poda mínima es el que tiene brotes, al tener mayor cantidad de brotes, estos brotes son bastante más cortos. Si analizamos la superficie foliar de cada brote, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, en el cordón libre, que es el que tiene un menor número de brotes, la superficie foliar es mayor, ¿sí? Y a medida que va aumentando el número de brotes, la superficie foliar por hoja va disminuyendo y eso hace que también disminuya la superficie foliar del brote. Pero, cuando nosotros analizamos la superficie foliar por planta, es decir, la superficie foliar total, vemos que no hay diferencia significativa y esto se debe a que, este, digamos, el mayor, la mayor cantidad de brotes que tiene, por ejemplo, poda mínima, hace que llegue al tamaño, digamos, a la superficie foliar, a una superficie foliar similar, por ejemplo, a un cordón libre, ¿sí? Que a pesar de tener menos brotes, las hojas son más grandes, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los rendimientos por temporada? Acá podemos ver que tenemos los datos entre las temporadas 2016-17 hasta 2023-24. En color celeste tenemos el poda mínima, en verde el box pruning y en rojo el cordón libre. Nosotros podemos ver que, bueno, a lo largo de los años generalmente el poda mínima ha sido el que tiene mayores rendimientos, pero podemos ver que hay una cierta oscilación entre los años entre los años en cuanto al rendimiento. Este sistema más o menos en el año 2020 tuvimos que realizar una poda porque el sistema comienza a enmaderarse, es decir, comienza a tener cada vez menos hojas y todo el centro es madera, es madera. Entonces toda la producción está en la parte externa de la canopia. Entonces, bueno, fue necesario realizar una poda de rejuvenecimiento que se realizó después de ocho temporadas. Por lo tanto, en el 2020 y 2021 poda mínima no tuvo rendimientos o fueron muy bajos porque estaba volviendo a formarse el sistema. En cuanto al cordón libre y a box pruning, podemos ver que se comportan de maneras similares y los rendimientos en todas las temporadas fueron bastante similares. A partir del año 2020, bueno, también se han visto una disminución de los rendimientos y esto tiene que ver un poco con la emergencia hídrica que estamos sufriendo en San Juan, que, bueno, estos sistemas son bastante, requieren bastante agua y cuando se produce un estrés hídrico, bueno, por supuesto el rendimiento se veía afectado. Pero en sí podemos decir que el rendimiento de poda mínima en algunos años casi llegó a 40 o más de 35 toneladas por hectárea que es uno de los rendimientos más o menos que uno de los rendimientos potenciales que podría tener un parral de la variedad cereza. Entonces, bueno, bastante buenos los rendimientos. En cuanto al cordón libre y box pruning, los rendimientos estuvieron entre 25 y 30 toneladas por hectárea. Así que, bueno, los rendimientos son bastante buenos. Si vemos la producción acumulada, sí, entre el 2017 y 2024, podemos ver que poda mínima fue el que mayor rendimiento alcanzó en todas estas temporadas, seguido por el box pruning y un poco más abajo el cordón libre. cuando analizamos los componentes del rendimiento, bueno, hemos visto que a mayor cantidad de brotes también vamos a tener mayor cantidad de racimos y eso es lo que ocurre en la poda mínima. Este es uno de los sistemas que mayor número de racimos obtiene, le sigue el box pruning y en menor medida el cordón libre. Pero al tener el cordón libre menor cantidad de racimos, estos racimos son de mayor tamaño, podemos llegar a pesos de 700 gramos contra 500 gramos en el box pruning y poda mínima a veces tenemos 200, 350 gramos, ¿sí? Pero una característica interesante que pudimos observar en cuanto a los sistemas de conducción fue que al realizar microvinificaciones con la uva de estos sistemas pudimos ver que se mostraban diferencias en cuanto a las calidades de los vinos obtenidos a partir de ellos. Vimos que en el caso de poda mínima y cordón libre, ¿sí? mejoraban bastante el índice de color, ¿sí? Los demás parámetros no mostraban diferencias significativas, pero sí era muy interesante ver las diferencias en cuanto al color que se daban en los distintos sistemas. Bueno, entonces, como conclusión un poquito de estas temporadas, podemos decir que cordón libre y box pruning tuvieron rendimientos similares durante las temporadas de este estudio, en general poda mínima logró rendimientos superiores, pero se produjo un enmaderamiento del sistema y debió renovarse luego de ocho años de cultivo. Los mayores rendimientos en poda mínima retrasaron la madurez, eso sí fue algo que nosotros observamos, el retraso estuvo entre una semana y diez días aproximadamente, pero de todos modos siempre se llevó a la cantidad de BRICS requerido para realizar las microvinificaciones, como les decía, en algunas temporadas poda mínima obtuvo rendimientos similares a los esperados para un parral de cereza entre 35.000 y 40.000 kilos, a mayor número de brotes mayor fue el número de racimos, a mayor número de racimos, menor fue el tamaño y el peso de ellos, los sistemas de conducción influyeron sobre la calidad de los vinos y poda mínima y cordón libre lograron los mejores índices de color. Entonces, finalmente, podemos decir que cordón libre es un sistema de fácil manejo que puede adaptarse a productores de pequeña escala que quizás no puedan acceder a mecanización. Por otro lado, box pruning es uno de los sistemas que más se ha adoptado en el país y se adapta a cualquier escala y por otro lado, el sistema de conducción poda mínima solo se adapta a grandes escalas que se puedan mecanizar ya que es bastante dificultoso la cosecha manual de este sistema. Por otro lado, se ha observado que requiere podas drásticas de rejuvenecimiento y eso hace que por lo menos un par de años no tengamos rendimientos en este sistema cuando hacemos esa poda. Bueno, la otra parcela que hemos estado trabajando con estos sistemas de conducción a partir de 2018 se implantó una parcela de Malbec en la estación experimental con un marco de plantación de 2 metros 2 metros y medio por 2 metros y medio y bueno se implantó con dos sistemas inicialmente un parral que acá es un poco diferente a los parrales que yo mencioné en un primer momento acá tenemos un parral en H que se poda a pitones más o menos se dejan entre 50 y 70 y por otro lado iniciamos con un cordón libre donde tenemos una poda a pitones y más o menos tenemos 30 yemas por metro de cordón en esas primeras temporadas estuvimos estudiando los rendimientos y bueno y las características de estos dos sistemas pero en el invierno pasado sumamos el box pruning y el poda mínima bueno como datos de las temporadas 2022 y 2023 podemos ver los rendimientos en el parral en azul y en rojo el cordón libre el parral tuvo un rendimiento aproximadamente de 19 toneladas por hectárea mientras que el cordón libre alcanzó 9 toneladas por hectárea y en la temporada 2023 tuvimos un rendimiento en el parral de 28 toneladas por hectárea mientras que el cordón libre tuvo 15 toneladas por hectárea acá podemos ver acá podemos ver que bueno casi tenemos un 50% de rendimientos en el cordón libre con respecto al parral en cuanto al número de racimos para caracterizar un poquito estos sistemas vemos que en un parral obtuvimos 73 racimos y en un cordón libre 47 el peso de los racimos de Malbec fue en el parral 222 gramos de cada racimo contra 194 en el cordón libre y en la temporada este 2023 92 racimos contra 51 del cordón libre en cuanto a las microvinificaciones que realizamos con estos dos sistemas pudimos ver que bueno no hubo diferencias significativas en cuanto a calidades si este obtuvimos similares características en los vinos que no fueron significativas aunque bueno en el parral tiene un poco mejores valores sobre todo el índice de color bueno en esta temporada todavía no sumamos los datos de box pruning y coda mínima ya los realizaremos en próximas próximas jornadas pero como conclusión de esta parcelita de Malbec podemos decir que el cordón libre permite alcanzar la mitad de los rendimientos que en el caso del parral los dos sistemas producen vinos de calidad similares en el cordón libre no existe el costo de acomodado o atado de brotes la poda y la cosecha puede mecanizarse por lo que existe un ahorro importante en el caso del cordón libre y en caso de realizarse poda manual y cosecha manual el cordón libre es bastante más cómodo para realizar las tareas que en el parral bueno ya hemos dado características de estos sistemas ahora hablar un poquito de cómo podemos convertirnos si tenemos un espaldero tradicional si es posible pasar a estos sistemas o no bueno si estamos si tenemos un espaldero tradicional es fácil pasar a cualquiera de estos sistemas ¿por qué? porque podemos usar la estructura de conducción en este caso solamente se debería colocar un alambre a un metro sesenta ¿sí? de altura y colocar medios postes enterrados a 70 centímetros cada cuatro metros de esta forma bueno podríamos subir dos guías para formar un cordón bilateral y si podemos ver en la imagen es más o menos lo que se ha hecho en este caso en Cabernet Sauvignon donde se pasó de un espaldero tradicional a un poda mínima entonces podemos ver dos digamos los dos cordones uno a un metro sesenta y el piso inferior que se deja para poder seguir produciendo hasta que comience a producir la parte superior ¿qué pasa si yo tengo un parral y quiero convertir a estos sistemas? bueno acá ya es más difícil primero deberíamos evaluar el estado sanitario del parral para ver si no hay virus o enfermedades si las hubiera bueno no es conveniente pasar a estos sistemas también hemos hablado del envejecimiento de los viñedos entonces no es conveniente cuando yo tengo un parral de más de 15 años no se aconsejaría usarlo para convertirlos a estos sistemas y por otro lado si los rendimientos y los precios obtenidos son altos tampoco aconsejaríamos este cambio por otro lado bueno la estructura del parral no es adecuada debido a la altura tenemos 2 metros 2 metros 2 metros 10 entonces esto haría que quedara muy alta la estructura y podría caerse entonces no sería conveniente sino que debería un poco colocarse en medios postes cada 3 metros o a menos distancia para poder sostener esta estructura entonces la forma más adecuada de pasar de un parral a estos sistemas sería por ahí decapitar la planta e injertarla para volver a formar un cordón y armar la estructura del nuevo sistema bueno algunos ejemplos de conversiones si un espaldero de tanar a box pruning si y bueno finalmente entonces estos sistemas podemos ver que tienen mucha potencialidad para el sector y que sería posible su implementación y por otro lado estos sistemas mejoran la competitividad del sector ya que permiten una reducción importante de los costos bueno muchas gracias por su atención ahora le damos este el pase a Raúl dejo de compartir ahí se ve si gracias Dani muchas gracias Raúl lo vas a compartir si ahí comparto dale excelente Dani muchas gracias perfecto perfecto ahí ven bien si muy bien bueno bueno yo buenas tardes voy a comentar primero bueno gracias a Daniela y a Beatriz por invitarme a dar esta parte de la charla yo voy a comentar respecto de los costos de producción en estos diferentes sistemas de conducción que mostró Daniela pero bueno antes voy a voy a hacer como un 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 refresh de por qué estamos trabajando estos temas y como contextualizar el por qué estamos trabajando estos temas ya hace varios años y por qué merece la pena volver a a tener en fresco esto porque para no perder el eje o para no perder el norte sería a ver si esto avanza ahí está bueno por qué trabajamos en esto básicamente nosotros miramos algunas restricciones estructurales que tiene la vitivinicultura si uno se pone a analizar hemos encontrado identificado cuatro restricciones estructurales que tiene la vitivinicultura el cambio climático la tecnología de producción las instituciones las normas esto es el mercado básicamente y la organización del trabajo entonces necesitamos ponerle abordar todas estas problemáticas de manera simultánea para armar un plan político de modernización sostenible del sector cuando hablamos de sostenibilidad del sector qué significa que esté en equilibrio lo ambiental lo social y lo económico esto ya muchos de ustedes ya lo conocen ya lo saben entonces por eso lo voy a pasar muy rápido para después hacer foco en lo que teníamos que hablar hoy hoy vamos a hablar del aspecto económico una de esas tres patas de la sostenibilidad que estábamos hablando entonces vamos a ver bueno cómo hacemos para que la pregunta central o el núcleo de lo que pensamos es decir bueno a ver cómo hacemos para que el productor gane plata con su actividad siendo amigable con el ambiente y la sociedad pero bueno cómo qué tenemos hoy o cómo estamos funcionando hoy bueno empecemos en cómo producimos y producimos de esta forma esto ya lo hemos lo hemos hablado muchas veces hemos trabajado estos temas muchas veces y hemos dado charlas de este estilo en muchas oportunidades bueno cosechamos de esta forma podamos de esta forma la vitivinicultura nuestra estas son postales o imágenes de nuestra vitivinicultura diario cotidianas que nos son familiares a todos y bueno miremos esta imagen que también ya la hemos pasado muchas veces de decir bueno miren esta es la cosecha a principios del siglo XXI y la cosecha a principios del siglo XX y a principios del siglo XXI han pasado 100 años entre una foto y la otra y en esos 100 años decimos si pensamos en una mirada de línea del tiempo bueno pasaron muchas cosas a la sociedad nos pasó muchas cosas a la sociedad llegó la luz la energía eléctrica llegaron las conexiones satelitales la internet la computación entonces lo que pasó en esos 100 años es básicamente que cambiaron las condiciones de vida de la población que trabaja en la finca y lo que nos evidenciaba la foto primera es que bueno no hemos cambiado los modelos tecnológicos de nuestros cultivos entonces esto que pasa nos lleva a esto a que en la época actual generamos puestos de trabajo como la cosecha o como la poda que la gente no quiere hacer y ahí ahí radica el núcleo central de por qué trabajamos en estos temas y es porque tenemos que transformar o ir o modificar los sistemas tecnológicos de producción para que generen empleos más acordes a la época tecnológica en la que vivimos vivimos en otra era tecnológica este cambio a lo largo de los años lo que ha hecho es modificar las condiciones de vida y esa modificación de las condiciones de vida ha cambiado la valoración del ocio si se quiere que se tiene en términos económicos se llama valoración del ocio y esto hace que la gente en esta nueva era tecnológica esté dispuesta a otro tipo de trabajo o prefiera otros tipos de trabajo los que preferían en el 1900 entonces si no entendemos esto estamos en un brete y estamos cada vez nos cuesta por eso cada vez nos cuesta más conseguir mano de obra y cada vez esa menos disponibilidad de mano de obra hace que se aumenten los costos de producción y muchas veces esto termina en lo que mostrábamos hace rato en esa crisis sectorial que a veces estamos estamos recurrentemente cayendo entonces ¿qué hacemos? bueno encontrar soluciones y las soluciones que hemos encontrado o por lo menos que hemos ido en esto en este recorte de desde lo tecnológico desde lo tecnoproductivo ¿qué hacemos? y desde esta mirada del aspecto económico que hemos que estamos hablando hoy bueno hemos encontrado que estos sistemas de mecanización integral que mejoran la productividad de la mano de obra bueno son por lo menos una una alternativa que nos permite aportar a esa sostenibilidad del sistema entonces decíamos bueno lo que mostró recién Daniela si tengo espaldero tengo un parral en malas condiciones bueno o voy a realizar una nueva inversión en vitivinicultura plantearnos la posibilidad de poder cambiar el sistema del sistema de conducción o el modelo productivo entonces ahora sí voy a hablar un poco de lo que me invitaron a hablar básicamente era bueno cuánto cuánto sale producir uva en estos sistemas y acá hicimos un costo operativo por kilo de uva y bueno nosotros vemos que por ejemplo en el espaldero mecanizado tenemos al de 116 pesos salió en la temporada 116 pesos con 68 el kilo el parral en un parral tradicional 83 con 32 en un cordón libre 71 con 83 y en un box mecanizado 55 con 47 claramente esto está marcando una ventaja respecto de estos sistemas de conducción sobre todo cuando uno está inmerso en un sector donde bueno los vaivenes de precios de la uva y otras cuestiones que mostrábamos al principio estructurales hacen que caigamos en crisis recurrente bueno tener sistemas productivos que nos permitan reducir los costos de producción bueno son siempre más ventajosos a no tener 33% menos el costo que en un parral y un 83% menos que en un espaldero básicamente entremos a ver a qué se deben estas diferencias o por qué estas diferencias marcadas y bueno acá radica básicamente en las dos tareas que más mano de obra demanda en nuestro sector que ya la conocemos que es la poda y la cosecha fijémonos en la poda bueno el costo de poda por hectárea fíjense un parral cuyano tradicional vamos casi a 140.000 pesos por hectárea y bueno un box pruning o un sistema mecanizado un box pruning 7.500 pesos por hectárea un sistema mecanizado 24.500 entonces entonces claramente esta esta caída de costos en la poda bueno es una marcada caída importante fíjense que solo con el ahorro en la poda nos podríamos comprar tres bolsas de urea por hectárea o sea que en 10 hectáreas son 30 bolsas de urea y que es casi lo que es un ahorro importante que podríamos tener en en esa solo en esa tarea y el costo de cosecha o el costo de cosecha es un poco más está más si bien no es no es tan marcada la diferencia entre un sistema y el otro tenemos diferencias también respecto de los en los en los diferentes sistemas un espaldero tenemos 24 pesos y un box pruning 18 un parral 15 un parral en H un parral tradicional 15 un cordón libre 15 básicamente esto fue este año pero porque el el se pasaron dos cosas la mecanizada subió un poquito por el el tipo de cambio y y la la tradicional manual no no subió tanto en términos relativos a como estaba otros años entonces por eso eso es lo que ha ido compensó los costos de cosecha entonces lo que nos permite lo que nos permite hacer estos sistemas es desanclar el concepto variable del costo y lo transformamos en un costo fijo y esa es una ventaja importante y que eso por eso radica esa diferencia o esa bajada de costos importante que tenemos o que mostrábamos recién en el costo por kilo cuánto sale cambiar estos sistemas bueno esto que mostraba recién la Dani de si bueno si hacemos un box pruning desde cero nos sale más o menos nos sale en 1820 dólares por hectárea si cambiamos desde un parral aún teniendo las consideraciones que dijo la Daniela que no sean parrales viejos que las estructuras estén más o menos no tan malas las estructuras bueno nos está saliendo 1540 dólares por hectárea ese cambio desde un parral a un sistema de box ahí tenemos en cuenta el cambio de estructura la sacada de todos los alambres y el reforzar un poco la estructura la estructura del del sistema poniendo palos cada 3 metros si digo palos cada 3 metros y modificando la los alambres sacando los alambres y si pensamos nos planteamos cambiar desde un box desde un espaldero a un sistema de box nos está saliendo 1100 1100 dólares la hectárea ahí lo que implica es reforzar la estructura esto porque normalmente los espalderos tienen los palos cada 6 metros un sistema de box como dijo la Daniela le ponemos palos cada 3 metros o un sistema de cordón libre porque para que soporte mejor la carga y ahí tienen contemplado eso cuando conviene haciendo un análisis de un análisis de evaluación económica bueno a ver cuando conviene cambiar o si es que nos conviene cambiar o no nos conviene cambiar bueno recién dijimos si tengo espaldero cambio si tengo para real malas condiciones cambio y si voy a realizar una nueva inversión cambio entonces bueno si tengo espaldero si es la misma uva cuando un espaldero produce menos de 7000 kilos por hectárea nos conviene cambiar bajo los supuestos del modelo que nosotros hemos armado y que hemos considerado después habrá situaciones particulares que hay que verlas en detalle pero los análisis que nosotros hemos hecho es que si uno tiene la misma uva quiere decir que significa que tenga la misma uva es que voy a obtener el mismo precio por la uva que voy a poner en un sistema o en el otro dejamos el mismo precio de la uva entonces jugamos con los rendimientos si un espaldero tiene menos de 7000 kilos nos conviene cambiar un parral en malas condiciones es un parral que produzca menos de 15000 kilos y ahí me conviene cambiarme económicamente me conviene cambiar y si voy a realizar una nueva inversión me conviene un sistema y si el cambio del sistema está acompañado por un cambio varietal en las uvas o sea que por las uvas nuevas voy a conseguir un mejor precio en cualquiera de los casos me conviene cambiar ya sea que tengo un espaldero ahí ya los rendimientos aunque incluso me den los mismos rendimientos que hoy tengo en el parral y en el sistema de box me conviene el cambio por el ahorro de costos básicamente entonces bueno esto es importante independientemente de esto si nosotros miramos a largo plazo y nos acordamos de las condiciones estas estructurales que tenemos que decimos bueno cada vez no podemos ahí hay un micrófono abierto que no sé si está generando ruido yo no lo puedo ver cuál es pero porque tengo la presentación eres Germán gracias independientemente del análisis económico digo hay una cuestión estructural que nosotros si queremos darle sostenibilidad a la actividad no podemos estar teniendo una actividad que esté generando puestos de trabajo que la gente no quiere hacer entonces si bien el análisis económico da rentable en estas condiciones pero aún en algunas condiciones donde no sea tan económicamente o no aunque perdamos un poco de plata por cambiar el sistema vamos a darle sostenibilidad porque vamos a poder trabajar con menos dotación de mano de obra porque si no la conseguimos ya de hecho no la tenemos entonces o en algunos lugares o en algunas zonas de nuestras provincias se complica bastante más conseguir mano de obra entonces bueno el análisis económico ayuda pero incluso hay que ver otras variables como si no consigo la gente no podemos llevar adelante la producción entonces bueno finalmente así como para comentarles decimos bueno el desafío tecnológico lo conocemos ya sabemos tenemos que ir a estos sistemas en estas condiciones cambiar estos sistemas nos va a dar sostenibilidad a la actividad pero otra de las realidades de estas cuestiones que tenemos en nuestra vitivinicultura es que tenemos productores de pequeña escala bueno entonces tenemos un desafío que es decir de qué manera facilitamos el acceso a la innovación tecnológica de estas nuevas tecnologías que estamos hablando en productores que tienen estas escalas porque el desafío nuestro desde institucional que tenemos es decir bueno nosotros queremos que se mantenga la vitivinicultura queremos que sea sostenible en sistemas donde tecnológicamente sean permitan ofrecer mano ofrecer empleo acorde a la a las a las expectativas que tiene la sociedad o la la sociedad actual o en la era tecnológica en la que hoy estamos eso lo queremos pero también queremos que esa vitivinicultura siga manteniendo esta estructura agraria de productores pequeños o o relativamente pequeños produciendo entonces queremos una vitivinicultura con productores ahí adentro y no que que haya pocas empresas grandes básicamente eso es el eso es lo que lo que pretendemos entonces para pensar en eso bueno ahí es un desafío de ver cómo permitimos el acceso a la tecnología a estos pequeños productores para que puedan modificar los sistemas de conducción porque entendemos que estos sistemas de conducción tienen economías de escala quiere decir que mientras más grande sea más favorable es cambiar el sistema y cómo pretenderíamos que un productor de 5 hectáreas o de 10 hectáreas cambie el sistema y después necesite una vendimiadora que vale 400 millones de pesos para que le vaya a cosechar bueno ese es lo que nosotros el desafío que tenemos y el lo que también pensamos de cómo hacer para que se mantenga esa vitivinicultura entonces lo que creemos o otra así si bien uno de los de los abordajes o de las alternativas es el cambio de los sistemas de conducción para resolver el problema este que teníamos de de aumento de costos bueno las alternativas de acceso o que permitiría facilitarían el acceso a la tecnología a los productores estos más pequeños o en estas escalas productivas que nosotros tenemos en nuestra vitivinicultura es fomentar estas economías colaborativas y esas economías colaborativas son diversas formas de organización del trabajo con cooperativas vitivinícolas que presten el servicio a sus socios hay mucho de esto que ya ha ido avanzando porque esto nosotros lo venimos trabajando desde hace más hace 12 años en el 2012 empezamos a trabajar con esto entonces algunas de estas cosas han ido dinamizándose y hay algunas cosas que ya se tanto están pasando como las cooperativas que prestan servicios agrícolas a los socios prestadores de servicios privados productores productores con maquinaria propia también acuerdos entre productores y proveedores consorcio de uso común de maquinaria bueno hay cosas que todavía no pasan pero algunas de estas han ido pasando y todo esto es lo que entendemos o conocemos como economías colaborativas que permitirían a los productores de escalas más medianas y pequeñas facilitarle el acceso a la tecnología entonces nuestro desafío son estos hoy estamos como estamos hoy pero en un mediano plazo cada vez un poco más largo el plazo que haya contratos de mediano y largo plazo entre la industria y el productor que haya más uso de servicios tercerizados y uso compartido de maquinaria que haya compra conjunta de maquinaria uso compartido mayor uso de prestación de servicios cooperativas prestando servicios que haya todo un un bueno se me fue la palabra pero que haya un conjunto de herramientas o de condiciones que permitan facilitar el acceso a la tecnología a los productores y que en un largo plazo lleguemos a un cambio del modelo tecnológico productivo ese es el camino que nosotros vemos para la viticultura para brindarle sostenibilidad y eso es lo que pensamos que se está de alguna manera se va transitando es importante bueno la registración visibilizar el problema posibles alternativas y después bueno trabajar en uso tercerizado en compra conjunta de maquinaria y en modelos con alta productividad uso de alta productividad de la mano de obra uso de prestadores de servicios trabajamos para que los productores puedan innovar con tecnologías que permitan aumentar la productividad de la mano de obra reducir los costos de producción aún en escalas pequeñas transitar hacia una nueva organización donde se pueda contratar empresas de servicios organizadas y formales dependiendo de un contexto con una nueva institucionalidad vitivinícola con mercados competitivos formales y transparentes entendemos que esa parte también se tiene que ir transitando el tema de las mejoras de los mercados para que bueno no tengamos o minimicemos el abuso de posición dominante de algunos sectores y cosas que tienen que ir pasando en la por eso poníamos las normas como otra de las patas importantes de la sostenibilidad del sector que no nos pase esto bueno esto que haya el sector de ciencia y técnica que esté trabajando en cosas que los usuarios o los que vayan a ser posibles usuarios no lo estén entendiendo entonces no sabemos que haya como un amalgamamiento entre el sector de ciencia y técnica y los usuarios para que bueno no nos pase esto que después tengan que tirar lo que generamos o que nos digan que estamos locos por pensar en estas cosas y eso que a veces nos han pasado bueno nada muchas gracias y y atento a las preguntas o consultas que tengan ahora o cuando necesiten ahí tienen mi mail muchas gracias Raúl bueno gracias a todos los que siguen conectados queda abierta este espacio para hacer preguntas el que esté interesado y contarles que la charla va a quedar grabada en el canal YouTube del centro regional Mendoza San Juan así que también si no la llegaron a ver o se la quieren compartir con alguien más quedará ahí ¿hay alguna pregunta? acá han puesto muy interesante la propuesta ¿cómo andan? buenas tardes yo para Daniela quería preguntarle si hay alguna incidencia en las enfermedades entre los tres sistemas de conducción que ella propuso me parece por ahí que el depoada mínima puede tener como problemas con algunas enfermedades no sé si es así pero bueno quería saber si había observado algo al respecto sí sobre todo cuando se mecanizan los sistemas bueno es conveniente aplicar fungicidas después de la cosecha para bueno un poco disminuir las enfermedades bien pero entre los tres sistemas ¿hay alguna diferencia que alguno ocuse más enfermedades que otro? y por ahí sí poda mínima y box pruning pueden tener un poquito más de incidencia bien muchas gracias básicamente eso porque tienen más cortes ¿no es cierto? sí por las cosechas al cortarlo con la máquina cortas más o sea en el el poda mínimo el poda mínima acordate no se poda pero en la cosecha digamos un poco se lastima con la máquina y bueno son posibles entradas de de enfermedades por eso siempre después de la cosecha bueno es recomendable realizar este aplicar fungicides algunos cobre algunos cobre bien acá acá pregunta Daniel no me queda clara cómo es el poda de box pruning Dani el box pruning se poda a cierta distancia del alambre mecánicamente los discos digamos se pasan a 10 o 15 centímetros en todas las direcciones y se forma una especie de caja que bueno pueden ser podas más largas más cortas bueno hay ciertos estudios que se han realizado en Mendoza que por ahí bueno hablan de que si una deja una poda más larga si la planta se autorregula entonces deja brotar todas aquellas yemas que la planta puede soportar entonces siempre hay una como una regulación en la planta no sé si se entiende por eso se dice poda en caja es como una cajita un box si hay alguna variación en la fertilización dicen Dani si ahí voy no sé si quedó claro el tema de la poda bien dice que si Daniel bueno acá Fabiana Fabi hola Fabi pregunta si hay algún impacto en los costos al momento de comparar la rentabilidad de ambos sistemas y también Fabiana preguntó eso para vos Raúl y Pachi si hubo alguna variación en la fertilización del parral en H versus cordón libre y por ahí sí en el caso del parral al tener más kilos por ahí requiere un poco más de fertilización que el cordón libre siempre bueno hay que ver realizar análisis foliares análisis de suelo y bueno y relacionarlo también con la producción y bueno gracias Dani y vos Raúl cómo impactan en los costos al momento que se compra la rentabilidad de ambos sistemas pregunta Fabiana también y mejora la rentabilidad claramente la bajada de costos esa bajada de costos te mejora la rentabilidad Fabi pero bueno son tímidos y tímidas no sé si Fabi te quedó claro buenas tardes no sé si me escuchan ahí sí cómo andan no a ver me refería porque la profe Dani mostró entonces ese aumento en la productividad digamos del parral versus el cordón libre que había una diferencia de casi un 50% me parece si no mal recuerdo entonces a lo que me refería es está bien tengo un 50% más de kilos de uva por hectárea pero bueno eso es obvio que va de la mano de la fertilización entonces mi consulta era bueno ustedes que lo han analizado si yo aumento la fertilización obviamente mi costo aumenta obviamente estoy obteniendo más kilos pero bueno cómo se traduce digamos sigue siendo redentable por más de que yo tengo que corregir y mejorar aún más mi fertilización digamos se nota ese impacto realmente o no a eso me refería sí bueno esos costos que yo mostré están con más fertilización con la fertilización que corresponde para ese sistema inclusive la fertilización va de la mano los kilos entonces bueno el ajuste también viene por ahí claro bien perfecto a usted señora no sé si queda alguna pregunta igual como les dije recuerden que queda grabado cualquier cosita acá en el chat bueno Sergio hola en la actualidad se tiende a disminuir el uso de sulfitos en el vino esto va de la mano con la sanidad de la uva habría que ver cómo se adaptan estos sistemas a la demanda de los vinos del mercado no sé si quiero responder alguno de los dos o yo no yo no quiero responder vos Raúl o Dani vos en la actualidad el tema o de la Dani el tema de disminuir los sulfitos en vino sí coincidimos va de la mano el sistema de conducción no tiene mucho que ver y hay algunos estudios que está haciendo el INTA con levaduras nativas y bajando la disminución del uso de los sulfitos en general inclusive la Dani que también Dani Pacheco que estuvo disertando nosotros tenemos una parcela de uva agroecológica si bien usamos sulfitos para los vinos la idea es seguir la terminar la cadena agroecológica con el vino pero bueno eso sí algo se está haciendo con algunos colegas pero coincido sí pero bueno creo que eso atravesa todos los sistemas de conducción perdón una una consulta en la cosecha mecánica de la aceituna por ahí nos comentaban en las visitas que hemos hecho con la Facu que el tiempo el minimizar el tiempo desde que se corta la aceituna hasta que se lleva la planta y la temperatura digamos que puede o no elevarse en ese recogido es importante también al momento de obtener mejor calidad en los aceites en este en este caso de lo que estamos hablando el uso de sulfitos y demás a ver es importante también tener en cuenta esto a ver si estoy mecanizando si lastimo la uva puede desarrollarse o generarse la fermentación pero si yo puedo acelerar el tiempo entre la cosecha y la elaboración molienda y demás del vino no puedo ayudar a mejorar esto de no tener que meter tanto sulfito si la logística de cosecha siempre siempre es mejor ajustar la logística de cosecha siempre es mejor igualmente cuando la mayoría hoy la mayoría de lo que se cosecha mecanizado se le agrega metal y sulfito para evitar algunas complicaciones en el en el proceso en el entre que llegan pero la la reducción mucho del del sulfito en los vinos viene por el lado de la industria hay mucho mucho de los del aporte de la industria más que el aporte de sulfitos que llegan por la sanidad de la uva o por la por la cosecha en términos generales en el proceso es mucho más el aporte que hace la industria que el que hace el sector primario pero siempre es importante para tenerlo en cuenta sí tal cual lo que dice el Raúl hoy en día por lo menos San Juan el productor chiquito no agrega sulfito a la uva indiferentemente que sistema llega pero bueno sí el tema de vinos como dice el Raúl la industria es el que más consumo igual a nivel global hay una tendencia de vinos sustentables y empezar a trabajar en bajar las dosis que empleamos lo disumo bueno gracias Fabi no sé si hay otra pregunta gracias a usted señora alguna otra pregunta chicos en el chat o alguien quiero abrir el micrófono igualmente contarles que está la Dani que si bien acá con Daniela trabajamos en la experimental están los sistemas de conducción si querés contar Dani por si los quieren venir a visitar presencialmente están las puertas abiertas tenemos la parcela de cereza y ahora una parcela de Malbec así que pueden venir y verla caminarla venir a cosechar con nosotros bien eso sería muy muy bueno bueno no sé si queda alguna otra pregunta ahí estoy chequeando el chat bueno si no queda más preguntas por cerrado esta jornada muchísimas gracias Raúl Novello por su experiencia en economía y costos y bueno muchas gracias Daniela experta en ecofisiología bueno que tengan excelente tarde y jornada y bueno nos esperamos en la próxima nos vemos muchas gracias bueno chao hasta luego muchísimas gracias hasta luego gracias gracias gracias